La gran parada dominicana del Bronx, señores, celebrada en el día de ayer justamente en el día de los padres dominicanos y es que la trigésima primera versión de la gran parada dominicana del Bronx se realizó el domingo 25 de julio con un gran éxito tras dos años de ausencia debido a la pandemia por COVID-19 que provocó la suspensión de la edición 2020. Miles de dominicanos de la ciudad de Nueva York disfrutaron del orgullo y el calor patrio que se manifestó a todo lo largo de toda la avenida Grand Concurse del Bronx donde se celebró la cultura, el folclor y el esfuerzo de dominicanos que se han constituido y se consolidan en una importante comunidad neoyorquina. La GPDB se transmitió en vivo por todos los canales de Telenor a través del portal Telenor.com.deo y su página en YouTube y desde Estados Unidos por Canal América. Señores, ahí está la gran parada. Muchos francomacorizanos que asistieron ayer, de la gran mayoría de dominicanos que asistieron a la gran parada allá en el Bronx. Fue un día de fiesta ayer para la patria. Mucha gente viendo, ahí vemos imágenes de lo que pasó, muy colorido. Ahí están los muchachos, Vladis, Roberto Neri, Génesis, Genomán. Sí, los otros que no lo conozco, tú lo puedes ir diciendo, yo lo conozco a Lola. No, porque hay gente que yo no lo conozco. No, pero tú mencionaste a Roberto Neri. Roberto Neri es mío. Ah, pues yo no estoy oído mencionándolo. Yo a Roberto Neri, Génesis, que son míos, Vladis, que son gente mío, yo lo conozco, pero hay otros personajes que yo todavía no lo conozco. No, y también muy bien influencers, reconocido a Mike Todd, con la gringa ahí dándolo todo. Sí, lo subió Farruko. Claro, sí, junto con el pájaro, el morenito, de las uñas. Yo te estaba en el de las uñas. Sí, 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 de las uñas. Muchos personajes, figura, influencia y figura pública, así que asistieron a la gran parada. Que creo que no se celebró el año pasado, verdad, no se celebró, y la gente esperándola. Un calor, me imagino, grande allá en Nueva York. La gente hoy vivía, gente siempre, el mundo y de todo. Se sentía la presencia y la falta que hacía esta gran parada en honor a nosotros. La cantidad de dominicanos que no han podido volver a su país por causas ya que hayan pasado y por situaciones. El poder ellos estar un poquito cerca de nosotros, celebrando con nuestro folclore, la cultura, que el carnaval, que el embo, que el merengue, que hasta los mismos gringos de por ahí se entraban y que se gozan más que en las de otros países que también se realizan en el Bronx. Pero es ya como, para la historia queda ya una tradición, como tú decías, en la cual nos debemos sentir muy orgullosos que lo tomen en cuenta ya en otro país, es un momento para nosotros. Claro, y fue transmitido por aquí, por esta plataforma. Claro, exclusivo. Le damos la bienvenida a la voz en off Villalona también, que nos va a comentar parte de lo que pasó. Hola, hola, saludos a todos. Buenas tardes aquí otra vez. Lunes. Con sabor a feriado. Una parte puede. Con sabor a feriado aquí en Macorís. Es día de regocijos municipales, no es que sea feriado, que las empresas pues den permiso para que uno participen en las fiestas patronales es otra cosa, pero el trabajo sigue. Lo que pasa es que hay empresas que han dado ese permiso y por eso pues tienen ese sabor a feriado. Sí, sí. Entonces, pues destacar que la pasada edición del año pasado de la Gran Parada fue virtual, por tanto esta es la versión 32 de la Gran Parada Dominicana del Bronx y sí, muchos dominicanos estuvieron ayer en esa fiesta, que en cierto modo pues fue como una especie de reinicio de lo que es las actividades ya masivas en la ciudad de Nueva York después de la pandemia por la COVID-19. Sí, sí, sí. Muy interesante la gente allá en el Bronx. ¿Por qué se celebra en el Bronx? ¿Por qué? ¿Qué tal la mayoría como por los dominicanos? La mayoría de dominicanos. Sí, ahí está. Y ahí en Manhattan. Donde los dominicanos principalmente se establecieron y comenzaron a crear comunidad fue en el Bronx, porque en el Bronx en ese momento hace ya unos 25, 30 años, bueno, 40 años porque ya lleva 32 la parada, 40, 45 años, pues el Bronx no era uno de esos barrios verdad, bueno, no era un barrio, un condado con mucha población, entonces fue más fácil para los inmigrantes, sobre todo los dominicanos, pues comenzar a establecerse ahí. Y ya después los dominicanos comenzaron ya a irse hacia lo que es el Alto Manhattan, lo que es el Washington Heights, el Inwood, esos barrios de la zona norte de Manhattan y ya pues ya los dominicanos son una de las comunidades más numerosas de la ciudad de Nueva York. O sea, Nueva York tiene 8 millones, casi 9, y los dominicanos van rozando los 2 millones de habitantes. O sea, ya es una parte muy importante de la población de los Estados Unidos en Nueva York. Usted tiene un flow como de que ha viajado para allá. Ojalá yo. No, y se ve en los bloques, como se dicen, hay aquí esquina, hay bloque, que se ve que parece como si tuvieran grabado el chivo, viste, lo hay los dominicanos en la silla plática, bebiendo, con el músico. Los motores, ya están usando los motores, ya usan CEGE y de todo ya, ya andan chilling. Sí, pero no hacen lo mismo que aquí, ¿no? No, 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 no. Ahí hay otra cosa. Es más manejable allá, pero ellos tratan de llevar la cultura a su máximo nivel. O sea, representar la cultura allá al máximo nivel, buscan todo, tú me entiendes, para sentirse dominicanos allá. No, y gracias a los patrocinadores que le dieron, pues, el sí, el apoyo a esta empresa, de que lograra, pues, transmitir exclusivo esta gran parada dominicana, para nosotros haberla visto con nuestros padres en el día de ayer. Yo la vi, en el estancochito, ahí sentada, de los papás, viendo esta parada dominicana, donde hay muchísimos padres allá que, lamentablemente, tienen años, que no han podido ver a sus hijos, y que sus hijos tampoco han podido viajar. Entonces, pues, pudimos vivir este momento y acercarse un poquito más. Así que, gracias siempre por confiar aquí en esta empresa de Telenor. Destacar también la cobertura, o sea, la transmisión allá especial, donde Roberto Neri estuvo, pues, produciendo todo lo que fue la cobertura especial junto con Canal América. Y también el equipo que estuvo allá, con Génesis Méndez, allá, por allá estuvo el perro, estuvo por allá Vladimir Paula, ¿verdad? Y yo, pero yo llegué hoy esta mañana. Y no cogiste cámara, no cogiste cámara. Y el equipo... No, es que está bajo perfil, a veces, ¿verdad? Boté golpe. Tranquilo. Esta es la imagen de los dominicanos, o sea, acompañando a Telenor, en esa gran parada dominicana, Telenor, que fue la señal única para la República Dominicana, de la gran parada dominicana del Bronx. Allá, pues, Telenor se desplegó y dio un apoyo masivo y constante a lo que fue la gran parada ayer. Y esperando el año que viene ya, la edición número 33, ya normal, esperamos, ya con el riesgo del coronavirus ya muy mínimo. Y, obviamente, yo sé que ahí va a haber mucho más gente. O sea, va a recuperar ya. Este año fue para volver, ¿no?, a recuperar ese, recuperar la celebración de la parada de forma ya normal, ¿verdad?, como siempre se ha hecho. Pero el año que viene va a ir mucha gente. Yo estoy convencido de que sí, porque ya todo eso de el COVID y eso va a estar muy mínimo. Entonces, ya esperando que la gente, pues, se haya vacunado, ¿verdad?, que haya cumplido su pauta. Sí, sí. Porque la vacunación va bien en Estados Unidos, hay que decirlo. Entonces, ya el año que viene se espera una masiva. Masiva. La parada dominicana del Bronx. Camila. No, y lo lindo que se ve, en verdad, porque no he visto en otro país, o no sé si estoy mal, como que hagan eso. Porque tú dirás, en Estados Unidos, ¿qué tienen ellos que ver para hacerle a ellos una parada, una cosa? Y el valor, en mi caso, que yo siento que hay que tener, lo significativo que es que un país, lo máximo expresión, una potencia, como es Estados Unidos, y específicamente Nueva York, en el Bronx, den esa oportunidad a ellos a celebrar eso de los dominicanos. Vamos a escuchar un poquito de a Roberto Neris. Erika, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Estoy feliz de estar aquí y marchando en este parada. Este es un parada importante que muestra la energía y espíritu de la comunidad dominicana. Este desfile marca la energía de los dominicanos, tanto en la República Dominicana como aquí en los Estados Unidos. Y estoy comprometido a marchar en este parada cada año, y esta es mi forma de decirle a esta comunidad, muchas gracias por su apoyo y me permitió ganar la primaria de la primaria democrática. Él va a marchar todos los años en esto, en todos los desfiles dominicanos, y desde aquí él va a seguir demostrando que él agradece que los dominicanos, igual que los latinos, fueron decididos para ser alcalde. Quiero hacer una pregunta prácticamente ya al alcalde de la ciudad de Nueva York y también de los dominicanos. Se han quejado a los bodegueros que han sido maltratados por la actual administración. ¿Cuáles planes tiene él? ¿Cuáles planes tiene él para los bodegueros cuando ya sea alcalde? El primer paso es sentarse con los bodegueros de los bodegueros y permitirnos decirles lo que necesitan. Permitirles decirles lo que necesitan, en vez de dictarlesles, saben lo que necesitan. Son mis compañeros, mis amigos, los apoyadores. Vamos a sentarse con ellos inmediatamente. Este va a sentar con él, Francisco Marte, presidente de la acción de bodegas, y con todos los bodegueros para escuchar directamente qué es lo que ellos esperan de él. Recientemente la delincuencia está bastante grande aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Cuáles son los planes para combatirla? Tenemos que acabar la violencia. Muchos de nuestros jóvenes son víctimas de esta violencia, y luego tenemos que parar la pipeline que alimenta la violencia. Así que es una combinación de parar la violencia inmediata, y luego asegurarnos de que podamos parar lo que alimenta. Ahí podemos escuchar al aspirante alcalde, Eric Adams, donde él estaba, pues, Roberto Neri, en ese tipo de preguntas, y destaca que también él agradeció, pues, a la empresa Telenor por esta transmisión exclusiva por este canal. Claro, ahí está el aspirante Roberto Neri, haciéndole alguna pregunta en base a lo que va a pasar con la cultura dominicana, ya que en los negocios, ese tipo de cosas, las bodegas, que aquí son los colmados, que son allá muy habitables, y chulísima la gran parada con este apoyo de también del Partido Demócrata. Y destacar que será la única, la única parada será. Sí, será la única parada porque la de Manhattan no va. Hay una en Manhattan que no va este año, que esa no se va a hacer. Así que esta fue la única parada. La parada de Manhattan que también va por Telenor, ¿eh? No sé, no sé, el año 2020. El año 2022 está la Telenor también en la de Bronx y en la de Manhattan. Y para allá, pues, Irá, el aspirante alcalde que lo dijo, puede participar, pero le gustó. En toda, eh, seguro la bailona dominicana. Él va ahí a toda la parada, lo dijo él, a caminar, a marchar con los dominicanos. La parada más, sí, esa fue la parada más vista, ¿eh? Que solo, exclusivamente por Telenor, la gente lo vio por Telenor, fue la parada. Todos los dominicanos y el embullado. Ahí está Eunice Vargas, directora del equipo de medios. También está Roberto Neris. Por ahí vemos ya a Vladimir Paula. Ese muñecito que están ahí, ustedes ven a Roberto Neris abrazándolo, es el hijo de Roberto Neris, ¿verdad? Especial, que ayer, pues, celebró el Día del Padre y se llevó a su hijo con él para celebrar el Día del Padre allá en Nueva York. Sí, vamos a ver cómo se dice. Aquí en la parada, en la gran parada dominicana del Bronx. Sumamente contenta, Roberto. Muy emocionada de ver este apoyo masivo que ha tenido la parada y el apoyo constante de la comunidad nordestana y dominicana con todo lo que nos representa. Bueno, tenemos a Jorge Rodríguez, presidente de Canal América, pero también director ejecutivo de esta gran parada dominicana del Bronx. Él casi no habla, pero vamos a ponerlo a hablar. Jorge, coronamos, éxito total. Gracias a Dios, el esfuerzo valió la pena. Tuvimos básicamente de la tarde de la mañana trabajando fuertemente el equipo. Permis Suárez, Luis Cartagena. Ok. Ahí está, ¿eh? La gente allá de nosotros, de Tereno, la gente de nosotros allá apoyando. Yo espero estar el otro año ya en la del Bronx o la del Manhattan. Debo dar permiso ya para otro. ¿Verdad? Claro. Ya yo evalué cómo fue todo, me lo gocé. Yo sé que... Que se sepa que yo no fui por ella. No fui sola para allá, ¿eh? Gracias a los patrocinadores, claro que sí, por ayudarnos y más a esta empresa, transmitir pues a este pueblo dominicano lo que fue esta gran parada dominicana del Bronx, que muchísimo de nosotros nos la gozamos desde nuestros queridos hogares. Sí, un embullo, un embullo, señores.